oigan este pues está dando una tormenta bastante fuerte déjenme les muestro la imagen ahí está estamos viendo la zona donde ya habíamos comentado si va a dar una situación muy potente en cuanto a tormenta ya tiene nombre no esta tormenta en Estados Unidos les encanta ponerle nombres a tormentas incendios o lo que sea a todo se llama Chilia como China si pues si está fuerte y ha traído una cantidad de problemas apagones han cerrado aeropuertos carreteras en partes de Colorado Wyoming y Nebraska por ejemplo en ciertas áreas de Colorado de Wyoming se espera en Wyoming si se espera una cantidad de nieve de más o menos 25 centímetros acumulados y en otras como en Cheyenne Wyoming hasta 65 así es en Wyoming este pues ahí ahí está Wyoming pero bueno se han cerrado carreteras se han caído postes apagones habíamos dicho se acuerdan de la tormenta de este que no se había visto en 136 años es esta mera no es que se tardó más en llegar la esperaban desde el viernes y creo que llegó hasta ayer llegó hasta ayer exactamente entonces amigos está por allá pues este cuídense por favor porque esto todavía está activo si observamos todavía la tormenta aunque ya está avanzando por cierto en parte hacia el sur este podría afectar algunos estados por ejemplo del sureste de eeuu por ejemplo vamos a escuchar seguramente las próximas horas por problemas en mi en Missouri en Arkansas esto también ya se había dicho podría generar probabilidades de tornados ayer hubo varios tornados en Texas desconozco si si se puede considerar digamos relacionado a esta misma tormenta pero muy probable lo que sí es que para las próximas horas sobre todo para mañana podría haber más condiciones otra vez de tornados así que estaremos atentos durante la mañana de mañana seguir avanzando hacia Iowa Missouri Arkansas Louisiana y seguir avanzando bueno pues por extendiéndose digamos no hacia el este oeste a este avanzando por la zona central hasta que bueno pues por ahí de la noche de mañana desaparezca se desintegre hacia los estados de el este o sea curiosamente se va diluyendo no ese sería el tema pues importante en California en Nevada por cierto pues sigue la condición de nieve para el día de mañana en algunas regiones hoy se publicaron algunos accidentes pues muy aparatosos incluso en baja california en las carreteras por ahí se hizo viral uno de estos vídeos donde se ve que alguien frena patina se va se va se va porque pues había como que hielo en la carretera no eso en méxico pues imagínense en algunas zonas de california seguramente estará dándose una situación este similar no pero los ángeles puede nevar pues digo no no creo que en los menos ángeles la verdad pero si te fijas que muy cerca muy cerca no san bernardino por eso ahí aparece pues con ya algunas zonas posiblemente con con nevadas seguramente será alguna algunas lomas si está frío está frío y este y ahorita en los ángeles está 10 grados según según el reporte san bernardino 9 bueno pues saludos aunque la parte dura es acá mira al norte eso es ahí es donde está bien frío ahí donde está cayendo nieve mira aquí muestra la zona más drástica es con casi 10 centímetros de nieve pues bueno eso nada más para hoy en la noche mal lo que haya caído